¿De qué se trató esta obra que se llevó a cabo en San Martín y Alcina? Una reparación de emergencia, digamos, el día viernes por la tarde. Nos avisaron que había una pérdida de agua ahí en la esquina de San Martín y Alcina. La revisamos, bueno, vimos que era un trabajo importante, así que habíamos decidido en principio hacerlo el sábado por la noche, madrugada del domingo. Con el tema de la lluvia, se tuvo que suspender, posponer el trabajo. Hoy, para ahorrar un poco de tiempo del trabajo nocturno, empezamos a romper lo que es hormigón y del badén de la cuneta y del asfalto que hubiera sido necesario. Bueno, durante los trabajos de preparación, la pieza que estaba ahí, que era la que venía ya perdiendo agua, se terminó de romper, así que, bueno, nos obligó a cortar de emergencia la copa sin poder dar aviso a la gente para poder bajar la presión para poder trabajar. O sea, más o menos a las 4 de la tarde se cortó y ya a las 5 y cuarto, ya el trabajo se terminó de reparar, se terminó de realizar y se dio servicio. Obviamente, como en estos casos, siempre se da paulatinamente, o sea, no es que se abre totalmente al servicio en el primer momento. Fue un trabajo que realizaron los propios empleados municipales. ¿A qué se debió esta rotura? ¿Lo tienen definido? Sí, eso, cuando se hizo el recambio de la red, ahí una de las piezas que se colocó falló y, bueno, por eso se produjo la rotura de la pieza y empezó a perder. Y, bueno, eso es progresivo. Una vez que empieza a perder un poco, ya después sigue, sigue, sigue. Bueno, justo se nos dio que se rompió ahora cuando estábamos preparando las cosas porque se iba a hacer la intervención durante la madrugada de mañana. Vienen restringiendo el servicio de suministro de agua potable con el calor, las altas temperaturas. ¿Sigue este plan? Exactamente. Nosotros monitoreamos permanentemente cómo estamos con el nivel de la copa, el nivel de la cisterna y, bueno, vamos jugando con la presión, o sea, abrir o cerrar la canilla hablando mal y pronto para que, bueno, no se nos vacíe y después tener que lamentar daños mayores a las instalaciones que recordamos, bueno, están en un estado que no es el óptimo, ya han llegado a su vida útil y, bueno, no podemos agregarle algún problema mayor. ¿Qué pasa con el consumo? Porque desde el municipio están llamando a hacer un uso responsable del agua. ¿La gente está tomando nota de esto? Y, esperemos que sí. Lo que se nota, por ejemplo, los días después de los días de lluvia o los días que llueven, en esos días baja el consumo y, bueno, eso es porque, bueno, la gente en esos días obviamente no riega y no hace el llenado de las piletas, que son, digamos, los dos usos principales con los que tenemos que restringir, que son, para los cuales, bueno, no tenemos capacidad de dar servicio para eso, que son usos, en definitiva, accesorios. El uso principal, primordial que tenemos para darle al agua, en este caso, es para bebida y consumo humano, que son, digamos, necesarios, elementales para la vida. En cuanto todos tengamos un uso responsable, el agua va a poder alcanzar para todos. ¿Los pozos en Marilauquén están funcionando todos bien? Sí, sí, sí. Por suerte la tormenta que hubo el sábado de la noche no afectó en la zona de Marilauquén. Fue solamente lluvia. Sé que en otros lugares, en otros partidos vecinos, sí hubo fuertes temporales de viento y lluvia. En este caso, por suerte, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar ninguna niña de las instalaciones o tener que salir corriendo durante la lluvia a revisar todo.